¿Qué es la ecuación de recta? menos 3 sobre 4 menos 1, esto es igual a 9 tercios, por lo tanto nuestra pendiente es igual a 3. Ahora vamos a obtener nuestra ordenada al origen sustituyendo cualquiera de nuestros puntos y nuestra pendiente en la ecuación de recta. Yo tomaré el punto 1. Entonces nos queda 3 es igual a 3 por 1 más b y 3 por 1 nos da 3. Este que está sumando se pasa restando, entonces tenemos que 3 menos 3 es igual a b, por lo tanto nuestra b es igual a 0. Que b nos haya dado 0 quiere decir que la recta pasa por el origen, entonces nuestra ecuación de recta queda de la siguiente forma. Y es igual a 3x. En este caso como nuestra ordenada al origen es 0, por eso no la pusimos aquí. Y listo.